Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy les enseñaremos como iniciar sesión en HBO Max utilizando tu proveedor de cable o streaming para acceder a todo el contenido que ofrece esta plataforma. ¿Estás listo para aprender? Entonces sigue estos simples pasos. Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de HBO Max en tu dispositivo móvil y seleccionar la opción de iniciar sesión con proveedor. A continuación elige el proveedor de cable o streaming con el que tienes contratado HBO Max y sigue las instrucciones para iniciar sesión con las credenciales de este proveedor. Una vez ingresen sus datos espera a que la plataforma verifique tu cuenta con el proveedor seleccionado. Una vez verificada la cuenta podrás acceder a todo el contenido disponible de HBO Max a través de tu proveedor de cable o streaming. Disfruta de tus series y películas favoritas desde la comodidad de tener acceso directo desde tu proveedor. Y listo, ahora sabes como iniciar sesión en HBO Max utilizando tu proveedor de cable o streaming. Recuerda darle like a este video si te ha sido útil y seguir nuestro canal para más consejos como este. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.